... Cuéntenos, ¿cómo eran los radioteatros en la Nuevo Mundo? Yo era el Nuevo Mundo que era un pequeño radioteatro en la 19, antes estaba... En la 12, la vieja. Sí, pero yo era de RCN. ¿La vieja, Nuevo Mundo? Sí, no, la... ¿Dónde quedaba al lado? No, no, el Teatro San Jorge. Ah, eso es una calle hacia abajo, entre Carrera 15 y Calle 14. 14, exacto. Una zona ahí deprimida, San Jorge. Ahí en el Teatro San Jorge, y cerca de eso tenían el estudio donde ya cantaron. Vino desde el Tenor de las Américas, Jorge Negrete. Vinieron todas esas figuras y las presentaban ahí, exactamente. Ah, ahí en el Teatro San Jorge. Bueno, que está en vivo. Bueno, parece que lo estaban rehabilitando. Lito Barrientos. Lito Barrientos, ese era de Centroamérica, de... ¿El era de dónde? ¿De qué? Bueno, un país aquí, Centroamérica. Él tuvo su orquesta en Marraquilla, Lito Barrientos. Él vino a cabo volcán. A propósito, recuerde quién del Caribe vino aquí. Bueno, miren, amigos, esto de música tropical no es solamente de costeños, porque aquí han participado todos los colombianos desde el Pacífico, del interior, de Bogotá y Sevilla, de Valles, Santander, Estolima, todo, todo el mundo participa. Claro, del Pacífico. Usted que estuvo en esa época, ¿qué músicos así que no hayan mencionado recuerde usted de orquestas que usted vio, que bailó, que presentó, yo qué sé? Sí. Recuerdenos así... Aparte de las que ya hemos hablado, la de Lito Barrientos. Lito Barrientos. Vino con su orquesta acá. Sí, claro, claro. Estuvo acá. Sí. Lito Barrientos estuvo la de Nono Morales. Ajá. Nono Morales. Ah, sería Noro Morales. Noro, claro. Él era un pianista puertorriqueño. Puertorriqueño, sí. De que él que grabó Vitamina y todos esos números en la época del Palacio en Nueva York. Exacto. Estamos hablando de los años 50, de la época del Mambo. Con Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez. Noro Morales estuvo aquí en Bogotá. Lo mismo que Ray Barretos estuvo en La Media Torta en 1971. Exactamente. Todavía yo no participo en La Media Torta, pero ellos estuvieron acá. Sí. Estuvieron acá y... Aquí estuvo también un grupo de jazz, un maestro de... Me dijeron que estuvo Duke Ellington. Duke Ellington también. Estuvo aquí. Imagínense, semejante banda de jazz. Uf, era extraordinario. ¿Usted conoció La Casbah? La Casbah, claro, claro. Que ahí se presentaban los mejores artistas. Los mejores artistas, sí. Esa Casbah la tomaron a propósito de los Beatles. Ellos empezaron en La Casbah, que era en Liverpool, una discoteca. Ajá, veamos. Era subterráneo. No, por eso eso tenemos que hablar en otros programas. Ese nombre proviene de allá. Sí, proviene de allá. Eso es un señor, Juan Danielson, que trajo a Antonio María Peñalosa ahí con Nelson Pinedo. Y ahí ellos grabaron el tema, Se te Olvide, con Alberto Fernández, que aún vive. ¿Usted conoció? Bueno, qué pena estas preguntas así, pero para que nos recuerden. ¿Grill Colombia en la 24? No, no, no. ¿Grill Miramar? Sí, eso sí lo conocí. Sí, ahí Miramar. Ahí iba a acompañar a Billy Pontón. Billy Pontón salió ahí. Mario Gareña, Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo todavía no era viajista. Él ya era pianista. ¿Grill Europa? Hacía corintos y otra cosa. Y ya después en su show se lanzó a cantar, nosotros lo animamos a él, y además vecino de él. Y con María, la esposa, María Cristina. María Cristina, me entiendo. Sí, sí. Entonces lo motivamos para que él cantara, porque él tenía una vocecita muy pequeña, pero su acento costeño y su manera de esto lo oí y lo hacía bonito. Yo tengo inclusive una recopilación de éxitos. Podríamos concluir que, usted me dirá, usted conoce el país, digamos, Bogotá por ser la capital, sin duda ha sido la ciudad donde más ha habido música, establecimientos nocturnos, programas de televisión, de radio, de prensa. O sea, ¿es así? O sea, la música en Colombia ha sido más desde Bogotá. Yo creo que la parte donde más vital ha estado siempre ha sido Cali. ¿Cali? Cali, las rumbas de Cali han sido maravillosas, las discotecas, casinos, que proliferaron mucho en una época. Tuve familiares allá que manejaron todos los sitios. En Medellín también. Sí, claro. En Medellín, por ejemplo, el virus de Kiyoara. Sí, sí, sí. Sí, así es. En Medellín también tuvo un movimiento fuerte de música, pero sobre todo música tropical. Es que esto es un programa... No, 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 música tropical. No, música tropical. Música bailable, sí. Y en Plotó Cali, por ser del Pacífico, aquí de Buenaventura, es un poco más afín a los latinos, del cubano, afro-caribe, etc. No, pero sin embargo, lo que le he dicho es muy chocoso, ¿no? También, también. Mire que se menciona la palabra chucu-chucu, que es lo que llamamos tropical o raspa. Sí, raspa, sí, sí. Pero en Bogotá siempre ha habido un movimiento de música, de baile y vida nocturna fuerte. Aquí han existido muchas discotecas, muchos sitios. Ah, hablando de discoteca, miren, al principio, usted me va por el jinto, esto le llamaban griles, pero después pasó a discoteca, bueno, ahora le llaman salsoteca, arena... Pero discoteca, ¿por qué fue? Cuando eran los griles, entonces los griles se presentaban las grandes orquestas, como mucho Bermúdez, mucho Galán, etc., de las cuales hemos venido hablando. Y era una, diríamos, un grupo de gente selecta que iba a esos sitios, porque tenían el soporte económico. Así es. Las discotecas ya fueron con música ambiental, o sea, los discos de los éxitos de esa época. Entonces empezaron a recopiarse de Estados Unidos, de Puerto Rico y Caracas, porque le salía más cómodo a los dueños, no era más sino sonar música, y dar trago y comida, y entonces... Se reduce el costo de... Y aparte de eso, el ambiente era totalmente oscurito. Sí, y... Entonces... Luces y... Luces y eso... Sí, pero... Escoderia. Sí, escoderia, pero en el escenario, el resto allá, eso era oscurito, entonces ya uno podía hacer y deshacer. Tanto que aquí en Bogotá, hubo una discoteca famosa, que no quiero decir el nombre, el Palacio Bueno de él. Bueno, imagínense, que era oscuro. Pero el mejor del hombre es la discoteca. No, sí, pero es fuerte decirlo acá, pero eso por ahí... Y ese... A ese señor, esa discoteca le dio para... ...comprar dos discotecas super... Superstar en esa época de los 90, que una fue... Que dos, donde queda RCN Radio hoy, todo ese sector, eso se la vendió a RCN, para que ahí montan los estudios. Ahí en esa parte. Sí, sí. Y otra que quedaba en la 100 con... Casi con 15. Ok. Una discoteca que se... Allá para entrar en esos... Es... Era difícil. No, no, no era tanto por los culos, sino por los costosos. Ah, por los costosos, sí. Sí, sí, sí. Es que, bueno, yo conocí... Aquí en Bogotá, y esto hay que decirlo, porque también... Bueno, vamos a decirlo sin temor, el narcotráfico permeó casi que todo aquí en Colombia, y muchos establecimientos también. O... Chala, a ver... Topsi y Unicor y Cabaret, que eran tres discotecas de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por como ella mostró como... Personajes... Sí, personajes que sí. No sé, no queríamos meternos en esos asuntos, porque son un poquito... Pero sin duda, aquí hubo muchos sitios que uno veía, oiga, pereza millonada, meterle... y los costos... y eran... Ellos iban a Nueva York, copiaban la estructura de la... de la... Estudio 54, y lo traían acá. No era para todo el mundo, eso no era popular, eso era ir muy reducido. No, es que era difícil. Poder económico, sí. Exactamente. Entonces, bueno, a esto podríamos seguir hablando... ¿Qué otra cosa no se nos quedó pendiente de esto de música? No, hay muchas cosas de poder hablar, por ejemplo, de la música mexicana, cómo influyó en Colombia, en Colombia, porque era en toda parte, la ranchera, por ejemplo, o sea, la música de Pedro Infante, Jorge Negrete, Juan Arbizú, cantado en... con formato de mariachi. Sí, sí. Eso fue... Nos influenció a nosotros. Sí, a todos nosotros. La música, porque eso llegó en el cine mexicano. Vicente Fernández, Javier Solis, todo eso no influyó totalmente. Las películas mexicanas de balazos y toda esa cosa se inician ahí en la época de los años... Oiga, a propósito, eso se veía en qué teatro. ¿Ahí? ¿En el Teatro México? ¿O dónde? En parte Teatro México, que eso era de dedo parado, pero después existían los famosos teatros que denominaban Tarros. ¿Tarros? Claro. Se decía, esos teatros de la gente popular de los barrios, entonces, por ejemplo, El Imperio. Ah, que se centralizaron ya en Caldas, que era ahí en Chapinero, ahí en las 53. Ah, qué digo. Estaba el Fausto. Sí. Bueno, toda esa serie de teatros que presentaban las películas dobles, pero el caso era que los horarios comenzaban las películas a las 12 del día y terminaban a las 12 de la noche. O sea, usted entraba a la hora que fuera, y eran los dobles de la semana. Entonces, ahí presentamos Bala Perdida con Javier Solís y los dos otros herreros con otro fulano y tal. Entonces, repetían las dos películas continuamente. Y ahí pasaban, hablando de películas musicales, La Tombolele, bueno, no sé, por mencionar una o dos, Ponce, Bueno, María Antonieta Ponce. Bueno, entonces, también el público aprendió con ese tipo de baile que no venía en México. Y la hechura en sí de los guiones de los cubanos con su... Exactamente. Y de acuerdo a los guiones de las películas, entonces, uno se metía y como que fuera uno el que estuviera ahí el bueno o el malo y todas esas cosas. Entonces, uno salía llorando, pero bueno, eso era una locura. Hoy en día, Bogotá es una ciudad totalmente transformada en esos establecimientos. Yo los he recorrido, los he compartido por aquí, bueno, todas las ciudades se acabaron, casi que el 98%, en Nueva York pasó un fenómeno también con la salsa de los años 50, 60 y 70. Eso también se transformó y ha dado como resultado una ciudad cosmopolita y distinta porque esa confluencia multicultural, porque aquí somos el resultado de pacíficos, negros, costeños, caribes, paisas, yo qué sé, llaneros. Entonces, eso ha dado como resultado. O sea que eso ha influido también la música, el baile, el comportamiento, la forma de hablar, de vestir, de interactuar. Ya no es aquel, lo digo con el mayor respeto, aquel rolo pues así muy cachaco que conocíamos de sombrero negro. No, ahora ya Bogotá es una ciudad casi que caribe. frente al Hotel Tequendama ahí existía un teatro que se llamaba Teatro Coliseo que presentaba en sí. Ah, sí, claro. Eso lo compró Víctor Manuel que es un cantante puertorriqueño de salsa. El cantante Víctor Manuel compró eso. y montó una especie de, ¿qué te digo yo? De nightclub, de salsa para escuchar los conciertos de los mejores artistas y él los traía y él cantaba ahí. Sí, sí, ya recuerdo. Y aparte de eso vendían comida y trago. Sí, 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 ya recuerdo. Entonces, ahí se formó también otro estilo de sitio nocturno para poder apreciar la música. Entonces, eso se lo copiamos nosotros a Nueva York porque en Nueva York Harlem, toda esa parte en los Estados Unidos es eso. Y en Harlem, por ejemplo, es que es uno de los sitios musicales más importantes donde uno a la ruta la salsa de negro. Salsa, rumba, bolero, guaguancó, toda esa música que hacen las calles salen a tocar los grupos y salen con sus... De hecho, ahí dicen que nació el bugalú, todo ese... El bugalú, todo eso. Esa época de sonido de Harlem. Eso es importante sacar también un listadito de todos los ritmos que se propiciaron a través de los años 50 hasta 1980 más o menos dentro de la salsa que está, por ejemplo, el bugalú. ahí está el... Richie Ray dice que él, ese boogie boogie, ahí surgió el bugalú, ¿no? Eran notas azules, no sé qué, blues y todas esas cosas. Pero él dice que eso veía a los negros de Harlem, unos negrones, eso, el tipo... Había un grupo de básquetbol que se llamaba los trotamundos de Harlem. bueno, miren, amigos, Bogotá hoy en día es una ciudad que hay público total, total. Aquí hay desde vallenato, rancheras, siempre ha habido música mexicana, aunque ya los sitios se han acabado algunos, pero hay un buen grupo o un cantante con un buen show para que lo reciben y la boletería se ha... Público para todo. Hay público para todo, blues, jazz, musical... Hay festivales de rock ni se diga, hay festivales al parque, rock al parque, salsa al parque, jazz al parque, música erudita o académica o clásica, como llamen, hay público para todo. eso, es la... Conciertos de clásica, música clásica, ballet, por ejemplo, ballet clásico, donde hay puestas de cena como el Lago de los Cisnes que eso dura dos horas. Música tradicional, hay los gaiteros de San Jacinto y esto es una... Los jóvenes y venden, para tocar tambor y gaitas, bueno, de pronto no tanto el millo, pero tambores, la juventud, muchos jóvenes se volcaron a la música tradicional afrocolombiana, no solamente del Caribe sino también del Pacífico, marimba, esto es una ciudad que la música también ha contribuido al cambio social. Ya bogotanos de la que no hay. No, esto es multicultural. Esto ya, esto es otra ciudad distinta. Otra ciudad diferente. Bueno, quienes vivimos en Bogotá nos consideramos bogotanos, yo digo que soy bogoteño, porque yo soy de Santa Marta, pero he vivido más mi vida acá. Entonces Bogotá me ha brindado a mí oportunidades laborales, aquí es donde los músicos también nos hemos hecho y bueno, seguimos contribuyendo al desarrollo de esta ciudad que nos brinda muchas oportunidades. Así que amigos, nos queda pendiente otras charlas aquí con el maestro Juan Romero y no se pierdan de todas estas joyas que, miren, que de pronto en los próximos capítulos compartiremos cosas que yo no conocía y que estoy seguro que muchos de nosotros, miren, aquí hay unas joyas ya para ir cerrando de la televisión colombiana que se hacía en tiempo real, sí, todas esas cosas. Entonces, bueno, no sé a dónde se consigue esto, pero quienes tengan la oportunidad, comprenlo. Yo no sé dónde lo venden ni cuánto cuesta, se llama Historia de la Televisión colombiana. Entonces, consigan un ejemplar de esto. Eso se consigue directamente con el autor, él lo sentía de... ¿Él vive en dónde? En Barranquilla. En Barranquilla, ok. Pero él viene en Barranquilla. Fernando Fabián Sarmiento. Bueno, búsquenlo por las redes sociales y... pero vale la pena. Realmente yo lo felicito porque está condensado toda la televisión colombiana. Bueno, esto hace 10 años que se publicó. Sí, 10 años, pero no ha cambiado de 10 años para acá, es casi la misma situación. Entonces, bueno, amigos, yo quiero agradecerle al maestro Juan